Bruce K. Killinger, un agente de la CIA, señaló en un informe que Corea del Norte había desarrollado misiles balísticos intercontinentales. Yo no entiendo la relación de Estados Unidos con Corea del Norte. Fíjense, si Irán, que por cierto también tiene tecnología nuclear, tiene los misiles intercontinentales, inmediatamente se van en esta zona, Irán, Irak, etcétera, etcétera, se van contra ellos, sanciones, todo lo que hay. Pero cuando llegan con Corea del Norte, con Corea, oye, pues tengo un misil. Se me hace que no lo tienes. Bueno, en Irak no fue Estados Unidos a invadir Irak para sacar a Saddam Hussein bajo el supuesto de que tenían armas nucleares. Ni siquiera sabíamos si tenían armas nucleares. Aún así, Estados Unidos invade Irak, saca a Saddam Hussein, lo mata a Saddam Hussein y nunca encontramos nada. Y en cambio, Corea del Norte le dice, aquí tengo un misil. No, 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 se me hace que me estás choreando. Y no le hace nada. Lo único que hace es una reunión en Singapur. Oye, voy a lanzar unos misiles para ver si llega. No los lanzas. Y ahí están, ahí están, ahí están. Y vamos, la diferencia entre la política antinuclear que se tiene con Irak, Irán y se tiene con Rusia y se tiene con Corea del Norte es abismal. A pesar de que tenemos pruebas con agentes secretos de Estados Unidos que han salido a testificar campos nucleares que se han visto desde el aire con Corea y no se hace nada. En fin, aseguró que el régimen de Kim Jong-un ha desarrollado un espectro de sistemas de misiles intercontinentales y armas nucleares que son una amenaza para el territorio estadounidense. En julio del 2019, los servicios de inteligencia de Corea del Sur evaluaron que el misil balístico intercontinental, este que le llamaban Hatsong-15, que estaba en Pyongyang, contaba con el alcance de 13 mil kilómetros y era capaz de llegar a cualquier parte de los Estados Unidos. ¿Se tiene toda esta información? Nah, se ve que nos están cabuleando. No se hace nada al respecto, es increíble. Pero bueno, son cosas de la vida.